Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre este diagonal primero, 9 por 6, 54, baja el más. Ahora, 2 por 3, 6 y ahora los que están abajo, 2 por 6, 12. Arriba lo sumamos, 54 más 6 y queda 60, abajo queda 12. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? Sí, ¿verdad? Es más, se puede dividir exacto porque 60 entre 12 es 5. Respuesta final, si la división no fuera exacta tendríamos que simplificar sacando mitad, tercio, etc. En este caso aprovechamos que la división era exacta y dividimos. Fin.